Bandera de tres colores, yo te doy mi corazón, te saludo mi bandera con respeto y con amor. Es el saludo de un niño que siempre ha de ver en ti, algo grande y venerado, bandera de mi país. Bandera de tres colores, yo te doy mi corazón, te saludo mi bandera con respeto y con amor. Es el saludo de un niño que siempre ha de ver en ti, algo grande y venerado, bandera de mi país.